No, te juro que no puedo más Y doy vueltas y vueltas pensando que es hora de hablar No, no puedo mirarte y saber Que no siento lo mismo que antes La ilusión como vino se fue No, prefiero pedirte perdón Y que pienses de mí lo que quieras Yo sé que es mejor A seguir empeñado en el juego De saber que aunque quiero no puedo El amor escapó de mis manos No lo pude salvar y por eso Le pido perdón a tu boca Perdón a tu beso Perdón a tu llanto A tu corazón, a tu pena Yo tengo la culpa de tu desencanto Le pido perdón a tu cuerpo Perdón a los sueños Que juntos cuidamos A todo lo hermoso vivido No puedo quedarme y mentir Que te amo Ves Ves Prefiero ir de frente y decir Que las cosas son claras No quiero hacerte sufrir No se puede volver al pasado Es mejor cada cual por su lado Hasta ayer caminamos muy juntos Hoy tenemos caminos cruzados Le pido perdón a tu boca Perdón a tu beso Perdón a tu llanto A todo lo hermoso vivido No puedo quedarme y mentir Que te amo Sé que es muy doloroso entender Que a los dos hoy nos toca perder Te pido perdón a tu boca Perdón a tu beso Perdón a tu llanto Perdón a tu corazón Perdón a tu pena Yo tengo la culpa De tu desencanto Te pido perdón a tu cuerpo Perdón a los sueños Que juntos cuidamos A todo lo hermoso vivido No puedo quedarme y mentir Que te amo Que te amo Que te amo Perdón a tu música Gracias.